La lluvia que ha caído en nuestro territorio en los últimos días es histórica, y la temporada aún no termina. Miles de mexicanos necesitan nuestra ayuda. Gracias al esfuerzo y la solidaridad de todos, se han establecido más de 1,600 centros de acopio. Tu donación se está entregando en propia mano a quienes más lo necesitan. Se requiere comida enlatada o empacada, leche en polvo, artículos de limpieza y de aseo personal. Si no te ha llegado la ayuda o sabes de algún abuso, marca al 088. Gobierno de la República. ¡Gracias!